Todo el apoyo para las mujeres del cine, todas las mujeres de nuestro país y del mundo, porque se acabó. Se acabó ya con las violencias sexuales contra las mujeres, contra las discriminaciones a las mujeres. Se acabó con la violencia al colectivo LGTBI. Se acabó con la discriminación al colectivo LGTBI. Se acabó. Y por tanto, creo que lo que hemos conocido esta mañana es muy triste. Quiero también felicitar el trabajo de investigación que se ha hecho, que es muy importante, o lógicamente, que lo hayan puesto en común. Y desde luego, como saben ustedes, vamos a trabajar desde todos los ámbitos, no solamente para rechazar estos comportamientos, sino para mejorar la vida de la gente. Fíjese, esta mañana estábamos trabajando desde el Ministerio de Trabajo para sacar adelante los planes de igualdad de personas trabajadoras LGTBI en el Ministerio de Trabajo, que va a ser también con diálogo social, y lo vamos a hacer desde todos los ministerios de manera transversal. Por tanto, queda muchísimo por hacer y desde luego se acabó. Se acabó con la violencia machista en nuestro país.